Hay un lugar para entrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Retomamos la agenda eleccionaria, cinco días de las urnas. ¿Qué tienen de atípicas estas jornadas electorales? Esta campaña comparada con otras. ¿Qué diferente tiene? Da la impresión que hay un protagonismo de las redes sociales, que corre algunos límites. Pero vamos a tomar contacto con alguien que trabajó muchísimo en campañas electorales en estos 40 años de elecciones ininterrumpidas en la democracia argentina. Y a saludar al exsecretario de Gobierno de la Municipalidad en tiempos de la gestión de Benigno Antonio Rins, a José Lago. Más conocido por los amigos como Pepe Lago. Hola, José. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buen día, Guillermo. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien, muy bien. Qué alegre. ¿Sus cosas? ¿Está trabajando en esta campaña o se está tomando más tranquilo su corazoncito radical? No, estamos mucho más tranquilos. Aparte hemos estado medio complicados en salud, así que no hemos podido dedicarme a nada. Bueno, pero ¿está bien ahora ya, José? Sí, 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 gracias a Dios. Bueno. ¿Qué veía diferente en este tiempo electoral con los años anteriores o en la historia política se repite? Mira, yo lo que veo distinto es que públicamente va a dividir el Perón. Muchas veces ha estado dividido, muchas veces no todo el mundo ha apoyado a un candidato, pero estas veces públicamente van a dividir. Está bien. En otras oportunidades se vieron beneficiados los radicales por un interna que era subterránea. Ahora es a cielo abierto. Es a cielo abierto. ¿Cómo está diciendo? Yo creo que es así. También ha pasado entre radicalismo. Bueno, ha pasado entre dos partidos masoritarios que han dividido desde 83 hasta ahora el gobierno de Ciudad de Cuarto. ¿Y esto beneficia, allana el camino al radicalismo, José? Y todo suma. Todo suma. Estos negalos hay un necio. Todo suma. Por eso es que estamos hablando de una elección de Tarsio. Pero le cambio el interrogante. ¿Hubiera tenido chance el radicalismo si el peronismo hubiera ido unido? ¿Iba a estar muy complicado? Iba a estar muy complicado. ¿Pero por virtud propia o por defecto ajeno? Y se mezcla todo. No hay un solo... Se mezcla todo. No hay un solo... No hay una sola... Digamos... Razón por la cual esto puede pasar. Pero... Iba a pasar. Iba a pasar. Era más complicado. Indudablemente que esto favorece al candidato de la Unión Cívica Radical. No tengo ninguna duda. Está desdibujado el sello radical. ¿Eso está bien? Prácticamente no hay ni iconografía del radicalismo, ni referencia al logo de la Unión Cívica Radical. Eso para los dirigentes históricos del radicalismo, ¿qué implica? Implica que hay un cambio de tiempo. Implica que solamente el radicalismo no está solo en esta campaña. Nada más. No implica este caso. No le veo otra connotación. No, no cree que la época de los partidos políticos tradicionales haya terminado, Pepe. No, no, no. Yo creo que esto en la base. No, yo no creo que haya terminado. Esto no creo que haya terminado. Creo que son las herramientas necesarias para poder participar. Así que no, no, no. No creo que haya terminado para nada eso. Bueno, ¿podemos presuponer en ese escenario que hay un porcentaje de la población que el domingo va a ir a las urnas a votar siempre por la histórica puja radical peronista? Va a haber de eso, va a haber de eso, pero cada vez son menos, indudablemente. Pero va a haber, va a haber de eso. ¿Cada vez son menos porque la mayoría ha crecido como nosotros, Pepe, o porque la juventud... Estamos grandes, estamos grandes. Es cierto. Digo, pero en la juventud eso ya no está más, ese boca arriba radical peronista? No, no lo veo tanto así como era, por ejemplo, en la época donde yo militaba, o empecé a militar. Yo empecé a militar allá por el 80, 81, 82, ahí era más boca arriba. Ahí era más boca arriba. Ahora se ha perdido. ¿Y eso está bien o está mal, Pepe? Mira, yo creo que todo lo que nos divida está mal. Por lo tanto, todo lo que nos pueda unir está bien. O sea que no lo veo más que los chicos no tengan, no sean un boca arriba, no sean un blanco negro. Es la vida, no es un blanco negro. Así que no lo veo más. Bueno, mi compañera Mayra, José, quiere hacerle una pregunta. No había nacido cuando usted era funcionario del gobierno, así que de eso estamos hablando, Pepe. Uh, estamos bien. Sí, ¿cómo va, Pepe? Muy buenos días. Muy buenos días. Le consulto, bueno, con el amplio abanico que hay de partidos y de posibilidades de votar el domingo. Muchos hablan de la especulación que se podría haber hecho con el radicalismo y el PRO, sabiendo que antes estaban unidos y que, bueno, habían formado una fórmula para poder ir a las elecciones. Ahora, ¿qué sucede con esos votos? ¿Van divididos? ¿Le restan al radicalismo, al peronismo, al PRO? No le escuché bien la pregunta, discúlpeme. No, no, ¿ahí me escucha bien? Sí, ahora sí. Perfecto. No, decía que con el abanico que hay de posibilidades de votar y de partidos políticos, más que todo en estas elecciones, ¿qué sucede, por ejemplo, con el PRO, que antes estaba unido con el radicalismo y ahora van, obviamente, con fórmulas separadas? ¿A quién le resta votos o a quién le suma el PRO, el radicalismo, el peronismo? ¿Qué pasa con eso? Ya, yo creo que el PRO es un partido que está en extensión, por lo menos entre cuatro. Pero más allá de eso, creo que no va a contestar votos al radicalismo. Es un voto, me parece a mí, no es dueño de la verdad absoluta, pero me parece que es un voto antiterranista. El PRO le va a quitar votos, entonces, al radicalismo, yendo por afuera. Me da la impresión esa, a mí, y digo, sin ser dueño de ninguna verdad absoluta, pero, digo, el PRO es más antiterranismo que el PRO. Bien, ¿y qué va a pasar con la influencia de un sector del radicalismo que hoy está identificado la vicegobernadora Prunotto? ¿Ahí pierde votos también el radicalismo con ese sector? Sí, algunos votos seguramente van a sumar, ese chico, no tengo dudas. Algunos votos van a sumar, todo suma. ¿Y cómo ha sido la discusión familiar? Porque, ¿qué le pasó a papá Pepe Lago que el hijo es candidato en una lista, candidato a aconsejar en una lista del peronismo? Son cosas que pasa aquí, somos dos personas distintas, nuevamente, pero es lo mismo que si una hija fuera candidata a aconsejar, ¿dónde estaría Guillermo? Si estaría con... ¿Aquí le voté Guillermo? Yo votaré, y dije, bueno, ¿de repente va a votar al hijo? No, no, no hay ninguna duda de eso. Bueno, ese es el título de la nota, ¿lo va a votar a de arriba para que sea concejal el hijo? Eh, lo voy a votar a gusto de la cosa. Mi hijo dijo, y uno por un hijo hace todo. Eh, José, para finalizar y gracias por este tiempo. Eh, eh, la política que hoy se reprocha tanto, eh, necesita cambiar, necesita, eh, a descentarse. ¿Está bien que se lo señale con el dedo a sectores políticos diciéndole que son la casta? Eh, ¿qué lógica es esa, José? Mira, yo, honestamente, eso del casta, no casta, honestamente a mí no me cae. Eh, aparte, no creo que ninguno pueda hablar de casta o no casta. Eh, no, no, no lo creo, eso, no lo creo, creo que más marketing, otra cosa. Eh, ojalá, además de por bien, a quien utilice las palabras esas, pero, eh, honestamente no me gustan, no me gustan esas palabras. Creo que todo, a su parte, digo, sin, más lejos, el, quien, que no lo utiliza, debo crear con una tienda en la casta para poderle no leer, digo. Eh, sin, 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 por eso cuando recién hablábamos de los partidos, cuando hablábamos del Boca Ríos, hay cosas que no sirven, pero los partidos somos instrumentos, son herramientas necesarias para poder cambiar la realidad que tenemos. Eh, que no podamos equivocar, todo se pone equivocada, pero es la única herramienta que tenemos. Por lo tanto, yo no creo ni en la casta de eso. Pepe, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. No, gracias, Guido, un abrazo. Un abrazo. Eh, José Pepe Lago, exsecretario de Gobierno, hoy se da la paradoja que, él siendo dirigente radical histórico, sobre todo del sector de Benigno Antonio Rins, trabajó mucho tiempo para él, eh, eh, nunca, nunca, eh, tuvo, eh, prebendas políticas que le permitieran a José Lago, eh, usufructuar de su condición de tal, y les puedo asegurar, porque hemos sido periodistas, hace 35 años, eh, Lago tuvo mucho poder en la gestión de, eh, Benigno Antonio Rins. Lo hemos criticado nosotros en nuestro espacio, cometió errores, sí, pero, eh, creo que fue el secretario de Gobierno que más puso la cabeza por el jefe político al que representaba, y hacía honor al rol de secretario de Gobierno. Y hoy, pasado el tiempo, no se lo puede señalar de nada, eh, porque conduce un auto de alquiler, un remis, eso no es óbvice de ninguna caracterización, es tan digno ese trabajo como cualquier otro. Pero, digo, no se lo puede señalar como usufructuando de su condición de político, sino más bien todo lo contrario. Y se da la particularidad que José Lago tiene, tiene, eh, a su hijo, eh, como candidato a concejal en la lista de Guillermo de Riva, por esta coyuntura de la historia actual, en donde unos y otros, los partidos políticos, parecieran estar, eh, no, eh, indefinidos ideológicamente, o solapados, pisándose unos a otros. O si quieren, para que lo entienda más coloquialmente, unos y otros radicales y peronistas en un mismo lodo, todos manoseados. Así son las cosas, conciencia y verdad.